Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido? Te voy a pedir una primera valoración genérica de esta moción de censura, si estás satisfecho de cómo ha acabado el tema, de los discursos. Hemos comentado determinadas frases, esa famosa del tributo de sangre, hemos comentado el clima de tensión que había, y después te voy a preguntar por estas frases, sobre todo por la de Pablo Iglesias, porque recibir por parte del Partido Popular al avance de Pablo Iglesias tampoco es muy normal. Pero te cedo ya la palabra, Antonio. Bueno, yo lo primero. Yo creo que fue un discurso brillante, profundo, de principios, del líder de la oposición, de Pablo Casado, en una moción de censura que es evidente que le ha venido como agua de mayo al Partido Socialista, que recibió más de 200 votos, 200 de ellos de ese gobierno Frankenstein, o por encima de lo que recibió ese gobierno Frankenstein, con 167 síes frente a 165 noes que recibieron en el mes de enero. Incluso con un manifiesto firmado por las alimañas de Bildu, junto con toda la corte de separatistas e independentistas, que estaban empezando, en algún caso, como por ejemplo el PNV, con ese golpe de Estado a la separación de poderes, a marcar distancia con el gobierno, y Vox consiguió casi lo imposible, reunificar ese gobierno Frankenstein y reforzarlo. Los discursos, ¿qué me parecieron? Bueno, pues dentro del debate acalorado que vivimos en las Cortes. A veces algunas personas, yo por lo que oigo en este debate, en este programa, parece que tienen la piel muy fina. Yo recuerdo frases como Pablo fracasado, derechita, cobarde, y otras muchas que se nos han dicho con mucho cariño durante dos años desde Vox. Carlos, ¿y qué quieres que te diga, Carlos? Lo aceptamos estoicamente, probablemente con la templanza que te da la experiencia política. Ahí está en el plató Mario Garcés, que además no solo tiene experiencia política, sino que es inspector de Hacienda, y probablemente cuando se habla a desmontar y destrozar las cuentas públicas, lo sabe hacer con la finura de vida y con el fondo de vida, y de vez en cuando encajar golpes, es por cierto de una ministra que tiende a insultarnos bastante y otros grupos políticos, pero yo creo que nos elevamos por encima de esto. Lo que pasa es que, a veces, cuando un partido se tiene que mirar en el espejo que se le pone en una moción de censura que fracasaba anticipadamente, pues le molesta recibir algunas apreciaciones y algunas valoraciones sobre lo que ha supuesto esta moción de censura en términos no personales, pero sí políticos. Pues yo lo entiendo desde este punto de vista. Más allá de eso, Carlos, bajemos el balón al suelo. Yo creo que Vox y Partido Popular comparten algunas cosas, la unidad de España, la libertad de educación, la bajada de impuestos, pero somos dos partidos distintos, probablemente muy distintos en algunas cosas, que compartimos algunos puntos. Desde luego compartimos más puntos con Vox, probablemente, que bueno, probablemente no, sin duda alguna, que con Esquerra, que con Bildu o con Podemos. En cuanto a las frases que pudieron dar el presidente del gobierno o el vicepresidente comunista del gobierno. Bueno, yo creo que hicieron de la necesidad virtud y lo que intentaron fue atacar más todavía para que los medios libres, como este, en el que nos dejáis centrar a las personas que tenemos una ideología que no es de izquierdas, que no sois los medios del régimen, sino que simplemente sois medios que deis entrada a todo el mundo, pues que podamos crear una crítica interna en vez de estar centrados en criticar a lo que deberíamos, que es al presidente de este gobierno social y comunista. Y en cuanto a la frase de Pablo Iglesias, no te preocupes, Carlos, cuando este miércoles vayamos a la siguiente sesión de control, cuando proceda, y hablemos de que volvemos a parar un golpe de Estado de la separación de poderes, o volvamos a decirle al gobierno que hasta aquí hemos llegado con la subida de impuestos, o volvamos a decir que estamos con la defensa de la vida. Por cierto, Víctor, que te lo he oído, yo soy creador y fundador de la Red de Madres, soy del Partido Popular, sigo siendo del Partido Popular y dentro de la crítica interna al Partido Popular, aquí seguimos los que defendemos la vida. Pablo Casado también, y es un ejemplo de defensa de la vida hasta el límite más extremo, incluso a nivel personal, con su propio hijo. Por tanto, no hagamos aseveraciones que conocemos, que no son ciertas y que además no ayudan, porque los que sin duda alguna no defienden la vida o no defienden la economía de mercado o no defienden la separación de poderes es el Partido Socialista y el Partido Comunista, no nosotros. Nosotros lo que pasa es que, a diferencia de vosotros, también defendemos la existencia y la pertenencia a la Unión Europea, porque nosotros no vemos mal, de hecho creemos que está muy bien que ahora hayamos logrado que Fonderleyen y el comisario de Justicia hayan girado los cañones de la Comisión Europea hacia el Gobierno de España para parar el golpe de Estado judicial, precisamente por el peso específico que tiene Pablo Casado y el Partido Popular dentro del Partido Popular Europeo, que es el que gobierna las instituciones comunitarias, fundamentalmente la Comisión y el Consejo. Por tanto, creo que el abrazo del oso de la izquierda que nos pretenden con algunas consideraciones positivas del discurso de Pablo Casado está muy bien, las entendemos en lo que son, que es evidentemente hacer de la necesidad virtud, pero sabemos perfectamente que mañana volveremos a ser la derecha extrema donde nos han querido situar todo este tiempo. Somos un proyecto moderado, centrado de economía de mercado, liberales, que creemos en la bajada de impuestos, que creemos en la defensa de la vida, en la unidad de España y que lo vamos a decir, como siempre lo hemos dicho y como Pablo Casado lo ha dicho, alto y claro. Antonio, una pregunta muy concreta. Teme el Partido Popular que teniendo en cuenta cómo fue el discurso y teniendo en cuenta lo que evidentemente le afectó desde el punto de vista personal a Santiago Abascal, es verdad que Santiago Abascal ya ha dicho que no va a tener repercusión en la gobernabilidad de gobiernos regionales, de ayuntamientos, en los pactos que necesita el Partido Popular para, en alianza con Ciudadanos, apoyarse en los votos de Vox. Pero, ¿teme el Partido Popular que esa escalada de tensión pueda acabar provocando que efectivamente sí, alguno caiga? Pues mira, esto no es una pregunta para mí, es una pregunta y tienes a personas de Vox que van a entrar en el programa o estén en el programa para poder preguntárselos. Lo que yo te puedo hablar es de hechos. El viernes, yo soy cartagenero, soy murciano, por tanto, se presentó una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Ayuntamiento de Murcia por parte de Vox y salieron adelante con los votos de Partido Popular y Ciudadanos. Vox votó con Partido Socialista y con Podemos. En Santander se abstuvieron en la votación del presupuesto. En Andalucía se ha suspendido una reunión para la elaboración de los presupuestos. Si no tiene consecuencias, probablemente todos estos movimientos el día después de este debate probablemente son casuales, coincidentes, curiosos, pero casuales. En Palencia ocurrió exactamente lo mismo el viernes. Yo lo digo porque al final, como bien sabes, Carlos, de mí dependen los 2.860 gobiernos municipales, las 13 diputaciones y los 5 gobiernos autonómicos y la ciudad autónoma de Ceuta que gobernamos y, por tanto, tengo un control más o menos exhaustivo. Yo diría que más allá del debate acalorado que pueda haber en las Cortes, creo que son más las cosas que nos unen para lograr gobiernos. Eso sí, y además ahí yo le tengo que dar la razón a Víctor, eso sí, gobernados por gobiernos de consenso, moderados, dialogantes, de sentido común, que se han logrado porque tres fuerzas políticas, en este caso, dos gobernando dentro de gobiernos de coalición y una con un apoyo externo, hemos logrado gobernar en muchos sitios. Espero que ese sentido común no se pierda y que tengamos la piel un poquito menos fina porque, insisto, nosotros llevamos estoicamente aguantando en las redes muchas cosas y entendemos perfectamente que forma parte del juego y del debate político. Más allá de eso, sabe perfectamente Santiago Bascal que muchos de nosotros le tenemos un gran aprecio personal, aunque las diferencias políticas pues son evidentes y por tanto yo me lo tomo como lo que es un debate parlamentario más y no perdamos el foco. El foco está en que hay que ganar en las próximas elecciones generales a este gobierno socialista y comunista que sin duda alguna es la perdición económica y negligente en la gestión de este país. Antonio González Terol muchísimas gracias un abrazo fuerte tenemos que un abrazo Antonio